Dime por qué no te devolviste, víbrame del mal y que eres soltero, si fuera la vida pues me muero, ay, escuché un disc que yo lo recupero, ya no tienes más y hasta el conejo se te fue del sombrero, no, no, no. Piso mojado, cuidado con la zona, tócate, 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 como si yo estuviera en persona. Vuelo cara a cara y no me romques, baby, dispara, que ya yo me puse el chaleco antibalas y no te voy a mentir, te voy a hablar la clara, contigo tengo un crush, echártela en la cara. Vuelvo loco al que me deja, no siento que pena. La noche se pesa para darle tumba, los picantes de una mexicana, nos vamos hasta mañana, yeah. La noche se pesa para darle tumba, no te voy a mentir, 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 no te voy a mentir. Dime por qué no te devolviste, le dije a Dios, víbrame del mal y que soltero, si fuera en la vida pues me muero, le escuché un disque y yo lo recupero, ya no tienes más y hasta el conejo se te fue del sombra. Dime por qué no te mire arriba pero si te miro más, vete a casa que ya se rompió el posuelo, conmigo está tan caliente que el sol es un bloque de hielo, la prensa tiene palabras antes que dinero y como tú no tienes nada, entonces nos vemos luego y digo ah, ah, ah. La vecinita tiene antojo, antojo que quiere resolver, el vecinito le echa un ojo, ojo que... Me imaginaba tú y yo en París, en el mundo de mi culo, Miami. Y como me llaman, con a la besorra me la activa. Shorty me salió pico, después le puse duro y la maté en la raya. Y nadie sabe más que el sol está que quema. Hoy tú estás en la bomba a la playa. Anoche shorty me salió. Y te compré esto, así que na' te debo, tú tranquila. Que ya yo te di, me cogiste de pendejo, pero yo también mentí. Estoy ahorita tu amiga, en bajista le metí. Y supera todas las mierdas que ya me hablaban de ti. Mi cuerpo sigue en tu conciencia. I come with us. I come, I come with my river. Oh, 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 oh. Me le doy en la noche, al otro día me persigue. Siempre la tengo encima, esto es lo que no te dime. América llegó, 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 América llegó. Yo soy loco cuando lo muevo así, pero encima de mi... Sí, soy loco cuando lo muevo así, mmm. All этоó, of course! J Se lo hago y quiero dar de otra vez Mami, devórame y perdóname I don't got no tights I don't wanna fuck all night Yeah, yeah Oh, oh, oh Baby, I need to know Mmm Tengo rico pa' convencerte Que estás con tu novio, mami, fuck that Porque cuando tengo novio es una bronca Uh, y me manda fotos en su boca Provocativa, sucia y loca Siempre el mismo ciclo Te eres aparte Chari tiene un culo bien grande Eh, demasiado grande Y ya lo tengo estudiado Ya mismo me graduó Y en la cara me lo tatuó Touch it, touch it, touch it, touch it Shut up, en Vendova Ay, duro, duro Papi, papi, papi Duro, papi Ya vengo, cura el retorno Yo quiero tu panty de adorno El carro en motel yo lo transformo Yeah, velita pa' calentar el entorno Con un video no me conformo Con un video no me conformo Yeah, te escucha Marihuana, se tose Hoy ando sale, sube el escote Eh, what the fuck Cómo se me agacha Mi ex la tengo tachada Dile, que esto es perreo Choque, choque Pa' que la nalga rebote Fumo el ataque que se acote Retomándome ese poste Va a ver toda la champa y en candela Hay que llevarla pa' la vieja escuela Y es que va a apretar Echa todo eso pa' acá